hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal si esta es tu primera vez aquí por favor suscríbase y toquen la campanita para que sea notificado cada vez que le baje un vídeo también pueden seguirme por instagram mi nombre es igual que aquí la chesca no tengan miedo de decir hola va a hablar conmigo que a través de ahí estoy muy disponible si has estado aquí antes gracias por regresar y ahora comencemos con el videito hola mis amores en este vídeo estaremos haciendo un colaborativo nuevamente lo único que esta vez viene siendo con el grupo de whatsapp hecho por coni nuestra bellísima coni nombrado colegas y compañeras de nail art en la cajita descripción estaré dejándole a cada una de ustedes los links de todas las que participaron en este colaborativo con el tema de marcas o logos famoso yo elegí louis vuitton y espero le guste este vídeo aquí estoy utilizando este rosa para hacer un difuminado con brillo y con el champagne on the rocks de allure nails pr ustedes saben que yo uso productos de esa marca y me gusta muchísimo aquí estoy utilizando este brillo en acrílico que yo realicé para difuminar el rosa y después voy a utilizar como le dije el champagne on the rocks para difuminarlo hacia el brillo y crear un efecto de hombre entre estos tres colores decidí hacer louis vuitton porque es una marca famosa y muy versátil esa marca viene en un sinnúmero de colores y decidí hacerlo en este diseño en los otros dos dedos pues estoy usando el mismo champagne on the rocks para hacer un color en la uña completa para que se me haga más fácil y no tener que darle un esmaltado Ya después de haber encapsulado y limado voy a utilizar este tape transparente y voy a ponerlo en mitad de la uña y asegurándome que esté bien pegado para que lo que yo vaya a hacer próximamente no baje por debajo del tape. Estoy utilizando el Nail Fall Glue de McCart y voy a ponerlo en esa parte que está expuesta de la uña, voy a curarlo en lámpara por 60 segundos. Aquí estoy utilizando este foil de Louis Vuitton que me regaló mi amiga ByeBaggy aquí por YouTube y estoy con mi uña apretándolo y pasando en la uña para que se pegue bien o se transfiera bien a esa parte donde está el full glue. Vuelvo y hago lo mismo pero terminando el diseño de la parte de abajo con el Louis Vuitton para que quede tapadita. Aquí como pueden ver pues voy a remover el tape transparente para que se vea el efecto. Como pueden ver queda la mitad de la uña con el logo y la mitad de la uña en el acrílico que utilice. Aquí con este delineador de la tienda de dólar, aquí hay muchos que se llaman Family Dollar, puede ir a Dollar Tree en oro. Estoy delineando esa línea donde se marca que es obviamente a la mitad de la uña y lo estoy haciendo en este color oro. Ahora a decorar un poquito con el Mia Secret Resin Glue. Voy a poner cristales en la uña y hacer un diseñito con cristales en toditas las uñas. Una es más sencilla que otra pero vamos a añadirle cristales al diseño. ¿A quién no le gustan los cristales? Como siempre les digo no olviden pasar por la cajita de descripción para que vean lo que mis colegas y amigas tienen como propuesta. Le quiero dar las gracias a Connie por organizar esta colaboración, me divertí mucho haciéndola. No olviden suscribirse, denle like y comentar a la cajita de descripción que quieren ver próximamente. Y hasta la próxima, no olviden quedarse hasta el final del video para que vean como terminó este diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!